Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los asistentes, tanto los que han acudido de forma presencial, como los que nos sirven desde sus casas online. El aula de esta tarde es una aula dedicada a la oftalmología, es decir, a las enfermedades, al diagnóstico y a los nuevos tratamientos que hay sobre la oftalmología, sobre los problemas de vista. Contamos para ello con los doctores Héctor Fariña y Lourdes Ruiz, oftalmólogos que forman parte ya de la comunidad de médicos, tanto del Hospital Quirón Salud Donostia como de Policlínica de Cuscoa. En principio van a hablar básicamente sobre todo de las nuevas terapias, de las patologías más frecuentes que estamos viendo y de los tratamientos tanto médicos como quirúrgicos invasivos que podemos ofrecer en nuestros hospitales. Sin más dilación, les damos la bienvenida a todos, advertirles de poner en silencio los móviles para no interferir durante la sesión. Recordarles que al final del aula levantaremos el telón para que vean la pecera y podrán bajar por esa escalera y visitar el acuarium, si ustedes lo desean. Y sin más, empezamos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Yo normalmente suelo venir una vez al año a hacerme una revisión y yo siempre les decía yo cada día veo peor. Y bueno, pues me miraron y me dijeron que ya estaban las cataratas para operar. Y me daba mucho miedo, pero me animé y procuré estar tranquila el día que me iban a operar. Y bueno, pues a mí me resultó muy bien. Paciente 73 años de edad con diagnóstico preoperatorio de catarata bilateral, miopía como vicio refractivo y a más a más presbicia. Se le practicó una cirugía de extracción de la catarata por facomulsificación y un implante de una lente intraocular premium del tipo trifocal. Pues vine una mañana, me pasaron a una habitación, me estuvieron echando gotas y cuando ya me habían echado todas las gotas me llevaron al quirófano. Allí me tumbaron, me sujetaron un poco la cabeza para que no la moviese y la verdad es que yo no noté nada. El resultado postoperatorio fue óptimo porque a más de extraer la catarata y con lo cual la mejora visual de la paciente, hemos podido corregir el vicio refractivo que tenía de toda la vida, la miopía. Que hoy por hoy, pues una de las premisas que tiene la cirugía catarata no es simplemente devolver la nitidez, la claridad de la visión del paciente, sino poder corregir también reflectivamente aquello que la paciente o el paciente llevaban gafas. Cuando me marché me taparon el ojo, pero al día siguiente tuve que venir para que me quitasen y ya pues veía muy bien. Yo les diría que estén tranquilas, que prácticamente no se van a enterar de nada, porque como el ojo lo duermen y luego cuando andan tampoco o no te den nada yo. Bueno, pues comenzamos con la ponencia. Doctora Ruiz. Buenas tardes a todos, soy la doctora Lourdes Ruiz y voy a hablar un poquito de lo que nosotros hacemos el día a día y lo que recomendamos. Una pregunta muy frecuente de los pacientes es, pero doctora, ¿cuándo debo acudir a revisarme la vista y desde qué edad? Muy importante empezar en la niñez. ¿Por qué? Porque el ojo vago o la ampliopía, que es cuando un ojo ve menos con respecto al otro o muchas veces puede ser bilateral, hay que detectarlo en la primera infancia, porque el cerebro del niño solo es plástico hasta los 7 u 8 años, que es cuando aprende a ver. Entonces el niño es muy difícil que refiera, sobre todo cuando un ojo ve bien que no ve. Solamente en las revisiones podemos darnos cuenta de esto y poner en las gafas si hace falta y el tratamiento para que no llegue a la ampliopía o al ojo vago. La revisión anual en todos los pacientes que tengan gafas como hipermetropía, miopía y muy importante, lo que les decía antes, que los niños deben acudir entre los 3 y 4 años de edad si los padres o las personas cercanas al niño no ven ninguna cosa que les llame la atención, como por ejemplo puede ser que un ojo se desvíe para adentro, para afuera, para arriba, una pupila blanca, niños que no hayan sido prematuros, que son más susceptibles a padecer ciertas patologías o que un párpado esté más caído que otro, por ejemplo. Luego, a partir de la edad adulta, a partir de los 40 años empezamos con la vista cansada, que es la dificultad de ver de cerca. Es de entender que es algo fisiológico que nos llegará a todos y que esa presbicia va aumentando de año en año. Entonces empieza a los 40, pero hasta los 60 sigue cambiando. Es muy importante acudir para tener las gafas bien graduadas y sentirnos cómodos y evitar la fatiga ocular. Y en caso de alguna patología que haya sido diagnosticada por el oftalmólogo, pues ya dependiendo de cada patología y del médico irá indicando cada cuánto debe acudir a los controles. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes y cómo saber si tengo que acudir al oftalmólogo? Algo muy frecuente, sobre todo en primavera y en verano, son las conjuntivitis. El ojo rojo, secreción, picores. Y algo muy frecuente que no nos damos cuenta o que es muy difícil que el paciente sepa qué es la blefaritis. ¿Qué es el borde palpebral? Se pone congestivo, podemos notar como caspillas, como las capas del pelo, pero a nivel del borde palpebral. Lo que pasa que al ser tan minúsculo, eso es muy difícil detectar si no acudimos al oftalmólogo. Eso produce ojo rojo, picor, puede producir conjuntivitis, orzuelos. Y hoy es muy frecuente con el uso de las mascarillas, porque con las mascarillas la respiración se nos mete aquí y es como tener el ojo constantemente con un vapor. Eso inflama el borde palpebral y produce todo esto. Luego, las ametropías. ¿Qué es la ametropía? Es cuando el paciente necesita gafas, ya sea por miopía, hipermetropía, paciente que tenga dolores de cabeza, que tengan dificultad con las pantallas, fatiga, que hoy en día usamos muchas más pantallas y sentimos más lo que es la fatiga ocular, el cansancio, sensación de pesa desde los ojos. El ojo seco, también muy frecuente por el uso de pantallas, sensación de tener los ojos pesados, cansados, puede dar visión borrosa. Y algo muy llamativo es que el paciente normalmente dice, pero ¿por qué tengo el ojo seco, doctora, si a mí es lo que realmente me llora el ojo? Porque esa lágrima no es de calidad, entonces el ojo lo desecha y realmente se queda seco. Entonces, el lagrimeo también puede ser un síntoma de ojo seco. La catarata, cuando el paciente empieza a partir de cierta edad, más o menos alrededor de los 60 años, sabe tener la visión borrosa, empieza a tener dificultad para ver de lejos y curiosamente puede ganar la visión de cerca. Luego, pacientes que tengan antecedentes familiares de patologías, como por ejemplo el glaucoma, que es la hipertensión ocular, la presión alta del ojo. Si tenemos un tío, un abuelo, padre, madre que tenga glaucoma, hay que acudir a las revisiones porque el glaucoma puede ser una enfermedad silente, una enfermedad que no da síntomas hasta estadios muy avanzados. Porque, por lo general, el glaucoma de ángulo abierto, hay dos tipos de glaucoma, pero uno de ellos, el más frecuente, no produce síntomas. Empezamos a perder la visión periférica. Es muy importante, por eso, si hay alguien en la familia que tenga esta patología, acudir a revisiones. Y luego, la degeneración macular, que es la alteración de la mácula, que es la zona fina de visión. ¿Qué tenemos para el avance de este tratamiento de estas afecciones? Pues algo muy importante, muy frecuente, mejor dicho, es la blefaritis, lo que les explicaba, la inflamación del borde palpebral. ¿Por qué es muy frecuente? Hoy en día, por la mascarilla, mucho. Luego, las mujeres, usamos mucho el lápiz de ojo, cremas, la polución, todo eso son partículas que se van depositando y que van inflamando el borde palpebral. Entonces, en casa podemos hacernos una higiene, existen toallitas, espumas especiales para limpiar, pero al ser tan microscópico esa zona, muchas veces es difícil hacer una buena limpieza. Nosotros contamos con un dispositivo que se llama Blefex, que es una microfoliación. ¿Qué significa eso? Que es como ir al dentista y quitar el sarro de los dientes, pues cada año acudimos, es igual. Hay que quitar la suciedad que está adherida al borde palpebral, para que esa parte anatómica del ojo esté limpia, la lágrima sea de buena calidad y podamos evitarnos orzuelos, conjuntivitis, ojos secos. Eso lo hacemos en la consulta y es un tratamiento innovador y que va muy bien y que como acudimos al dentista una vez al año a hacernos, más o menos la limpieza, pues esto también es algo parecido. Luego, IPL, el láser de luz pulsada intensa, es un tratamiento con láser para orzuelos sin cirugías y también ayuda a la evacuación de esas glándulas que están obstruidas para evitar el ojo seco. Y el láser eczimer, que nos corrige lo que es la miopía, hipermetropía, astigmatismo, que es el láser que todos conocemos de la gente joven, la gente que quiere quitarse las gafas, pues esto lo que hace es moldear la córnea, que es la capa superficial externa del ojo, para poder corregir o la miopía, o el astigmatismo, o la hipermetropía. Ahora les dejo con mi compañero, el doctor Farina. Buenas tardes, se ha rechalado en la audiencia. Bueno, en cuanto a la innovación tecnológica, lo que comentaba la doctora Ruiz, es el láser de centro segundo, es por hoy la tecnología de vanguardia para la corrección de la ametropía. Cuando hablamos de ametropía, es todo aquello déficit visual que es corregible con las gafas. En primer lugar, la miopía, la más conocida de todas, la hipermetropía y el astigmatismo. Y la angio-CT es una tomografía novedosa de última generación que sirve para el estudio de aquellas patologías retinianas. El ojo esencialmente se divide en un segmento anterior y en un segmento posterior. El segmento anterior está comprendido por la córnea, está comprendido por el cristalino, que luego hablaremos más tarde, que es cuando se pacifica la catrata. Y el segmento posterior, básicamente, es la retina. Si tomamos una comparativa muy similar a una cámara fotográfica, vaya, la cámara fotográfica está copiada del modelo ocular visual, tenemos una serie de lentes, la córnea la más potente, la parte de adelante, el cristalito transparente que está por delante del color de los ojos, tenemos nuestro propio zoom, que es el cristalino, el que regula las distancias, que a partir de los 40 se vuelve rígido, va perdiendo flexibilidad, como las caderas, como las rodillas. Y posteriormente tenemos la película, que es donde se capta la imagen, que luego es transcribida al cerebro, donde se interpretan al final todo lo que vemos en nuestro entorno, que es la retina. Si todo el sistema de lente de nuestro sistema ocular funciona bien, pero la película está dañada, pues no hay fotografía. De igual manera, a nivel ocular, si la retina está dañada, si esa película está dañada, pues la imagen no será buena. Entonces, estos dos avances tecnológicos es muy importante. Aquí os presento la joya de la corona. Próximamente en Policlínica de Guipúzcoa es el láser de Fentosegundo, que es una tecnología que, como lo hemos dicho anteriormente, corrige todas las armetropías que hasta hace poco se corregía con un eximer normal. ¿En qué varía esto? Pues que, aparte de esto, ha ido más allá de esta tecnología. Ya incursiona también en la cirugía las cataratas. Ya no simplemente va a corregir a nivel de córnea la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, sino también nos va a ayudar en algunos pasos de la cirugía catarata. Es el mismo aparato. Y está basado en un sistema de eximer láser de seguimiento totalmente guiado por láser. Y, bueno, pasando al tema de quién corre un riesgo de sufrir problemas de la vista. Lo primero, el factor de riesgo más importante y que durante muchos años y hasta ahora vamos persiguiendo es la diabetes. Recordad que el diabético, una vez diagnosticado, debe cambiar de hábitos y debe hacer un control exhaustivo de la retina. Porque, como lo hemos comentado anteriormente, si la retina empieza a padecer problemas, si esa película, nuestra cámara fotográfica llamada Ojos, empieza a dañar, pues las imágenes ya no serán buenas y poquito a poco lo irá penalizando. ¿La diabetes puede dejar ceguera? Sí, es una causa muy importante de ceguera. La diabetes puede llegar en último grado a producir un desprendimiento de retina traccional o un edema macular. La mácula, como lo explicó la doctora Ruiz, es el punto de mejor visión que todos tenemos y si se llena de líquido esto, pues la visión ya se penaliza y con la consecuente cronicidad de este proceso. Siempre le comento a los pacientes diabéticos, a ver, el diabético disciplinado, que sigue la dieta, que toma la medicación, que hace un control endocrinológico exhaustivo, que su hemoglobina glicosilada lo mantiene a raya, 7, la cifra, o lo que indique el endocrinólogo, no tiene que tener miedo de quedarse ciego, evidentemente. Luego, los hipertensos arteriales, como en cualquier parte del cuerpo, pues repercuten en la tubería. Si hay una tubería con mucha presión, pues puede generarse no solamente a nivel del corazón o en otro sitio, los riñones, sino también a nivel de la retina, donde tenemos pequeños capilares, hemorragias, infartos y oclusiones vasculares. La dilipidemia por la misma razón, los ateromas que se pueden formar en las paredes y más aún en los pequeños capilares de la retina pueden producir trombo y émbolos que al final acaban en lo anterior, en infartos o oclusiones vasculares también. Luego, la miopía magna. Este es un apartado muy especial porque realmente la población miópica magna es importante si tomamos el contexto general de la población. Pensad que el ojo del miope magno es un ojo muy grande en el cual la retina es muy delgada. Siempre comparo que es como una habitación de 6x6, pero que tiene una alfombra que debe cubrir esa habitación, pero está fabricada 4x4, con lo cual esa retina se tiene que estirar para llegar a las paredes y se adelgaza bastante. Entonces, los miopes magnos tienen dos problemas muy importantes que deben ser controlados durante toda la vida. Tienen mayor número, mayor porcentaje a padecer desprendimiento de retina a consecuencia de la delgadez de esta retina, con una consiguiente maculopatía también porque es el punto de mejor visión y también de glaucoma. Hay una alta tasa de glaucoma en la población miópica y sobre todo cuando más alta es. Lo que comentaba la doctora Ruiz también, cuando hay un antecedente familiar de glaucoma, estamos hablando aproximadamente entre 30 y 35% de herencia directa, con lo cual aquellos que tengan familiares directos, muy importante empezar a controlarse la presión intraocular para intentar detectar esta patología. Bueno, en cuanto al avance de las cataratas. A ver, siempre decía, el láser, bueno, a mí hay una definición. El láser es algo muy fascinante porque es puramente tecnológico. Sí, el médico sí que participa, pero realmente aquí la tecnología ha hecho un avance importantísimo y es la que realiza gran parte del procedimiento. Sin embargo, la cirugía de la catarata desde hace miles de años, desde los egipcios, es un arte. Ya desde los antiguos egipcios, ellos descubrieron que una catarata se luxaba a la parte posterior del ojo y el paciente recuperaba la visión. Luego hemos pasado por unas diferentes técnicas de la época del siglo XX, la intracapsular, del paciente que tenía que ingresarse, operarse las cataratas, no existía la lente intraocular y luego tenían que llevar esa corrección que le hemos quitado con la operación con lentes muy gruesas a la era de las lentes intraoculares. Entonces, hoy por hoy, no solamente la cirugía catarata tiene la premisa de devolver la nitidez y la claridad al paciente, sino también hoy se nos exige una corrección del vicio refractivo que pueda tener el paciente. También sirve para que ese paciente quede sin una dependencia o disminución de la dependencia a las gafas que sería una mejor definición. Entonces, hoy por hoy, el gran avance en la cirugía catarata es el tipo de lente que se está implantando. Se le llama lente premium porque están las versiones multifocales o trifocales que corrigen básicamente la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y sobre todo la presbicia. ¿La presbicia por qué? Porque, como hemos comentado, la presbicia es un problema de rigidez del cristalino y luego de opacidad del cristalino ya cuando se denomina catarata y la gran solución es sustituir ese cristalino por un cristalino artificial. Existen lentes intraoculares monofocales de toda la vida, que es cuando decimos monofoco, está destinado a corregir una de las visiones. Por regla general, esta es la visión lejana. Y las tóricas se refieren a aquellas lentes que pueden corregir también el astigmatismo, que está dado más bien por la forma de la cornea. Como hemos comentado anteriormente, el Fentofaco, esta tecnología láser, que en un principio estaba destinado a corregir la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo a nivel de la cornea, hoy por hoy ha incursionado en la cirugía de la catarata y nos ayuda a que ese arte que nosotros manualmente hacíamos, esa incisión tunelizada en tres plano, una rexis, o sea, abrir la cápsula anterior del cristalino y poder aspirarlo, hoy tenemos la ayuda de esta tecnología que lo hace de manera sistemática. Cada vez la tecnología nos está dando una mano y esto nos ayuda muchísimo para poder ser la repetitividad de las cirugías. Entonces, para comprender un poquito la catarata y veréis que el cristalino está en la parte central, esto como su nombre lo dice durante la etapa de la juventud y gran parte de la vida, es de tinte transparente, o sea, es una estructura formada por proteínas que tiene una transparencia por la conformación que tiene esta proteína. Evidentemente, con los años, va cumpliendo años este cristalino, pierde primeramente su flexibilidad y luego esas proteínas se irán desnaturalizando y se va a volver opaca poquito a poco, ¿no? Es una cuestión de pérdida visual de golpe. La catarata, no sé que sea una catarata traumática de pocos meses, que está dado por un traumatismo, un golpe, la catarata senil, la más frecuente y la que todos conocemos, como su apellido lo dice o su nombre lo dice, es senil, la visión va penalizando poquito a poco y comienza con un déficit de la visión lejana. Aquí tenemos un esquema de los diversos, inclusive un historial de los diversos tipos de lentes intraocular. Antiguamente no existía la lente intraocular, se reemplazaba por unas gafas el exterior y hoy por hoy estamos, luego vinieron las lentes monofocales que todavía en la seguridad social se implantan, las lentes monofocales que está cubierta, pues aquí de hecha, y luego fueron apareciendo las variantes ya con corrección de astigmatismo, no solamente poder corregir miopía y hipermetropía, y luego ya las lentes trifocales y las lentes trifocales multifocales con el astigmatismo. O sea, hoy por hoy la gran premisa es que la cirugía catarata no solamente devuelve la claridad y la nitidez a los pacientes, sino también reduce la dependencia a las gafas. La cirugía catarata básicamente es, para explicarlo, la catarata tiene una forma de babarruna, de una luvia, tiene una cáscara y tiene un contenido. A la hora de operar lo que nosotros hacemos es retirar ese contenido opaco conservando la cápsula o la cascarilla que envuelve al núcleo del cristalino. ¿Para qué conservamos esas cascarillas? Pues para poder implantar la lente intraocular del cristalino artificial y de esa manera tiene estabilidad y tiene fijación dentro del sistema ocular. No está de más decir que esta tecnología está comprobada, es un material biocompatible, no causan ningún tipo de rechazo, ya que tanto la córnea como el cristalino son estructuras avasculares, que quiere decir no tienen sangre, no se nutren de sangre, con lo cual los antígenos y la compatibilidad, que es lo que realmente puede producir un rechazo, no están en contacto con esta lente intraocular, con lo cual el concepto de rechazo no existe. Muy bien, en cuanto a qué alimentos, es una pregunta muy frecuente, ¿qué vitaminas puedo tomar para mejorar mi salud visual? Pues de toda la vida, tenemos la imagen del conejo, la vitamina A es sumamente importante porque está la presencia de los beta-carotenos, que es una sustancia de la cual se nutren las células retinianas, recordemos la retina es la película de la cámara fotográfica de nuestros ojos, y aquí pues encontramos en diversas frutas, verduras de los colores variados, no solamente las zanahorias, sino en todo aquello que sea colorido está presente el beta-caroteno. Muy importante también la vitamina C, evidentemente un factor antioxidante por excelencia, recordad que la mayoría de los cambios que ocurren con la edad es por oxidación del cuerpo y pues no está de más agregar un factor antioxidante, como también lo que hemos comentado anteriormente, controlar la dislipidemia, las grasas buenas, la omega-3, la omega-6, presente en los pecados azules, blancos, frutos secos, también contribuyen a retardar o evitar que se vaya oxidando las estructuras oculares y también los minerales y oligoelementos. En cuanto a los otros cuidados, pues les voy a dejar la palabra, como buena madre que es, va a quedar mejor la moraleja, la lauta Ruiz os va a hablar de este tema. A la hora de hablar de salud ocular es muy importante no frotarse los ojos, porque cuanto más nos frotamos, más inflamación producimos. Y algo muy importante es que podemos producir una deformidad de la córnea, de la capa transparente que tenemos por delante, de tanto frotarnos. Entonces, ya decía un viejo profesor que los ojos hay que frotarse con el codo, porque no se puede. La higiene palpebral, lo que hablábamos, es muy importante en las mujeres retirarse muy bien los maquillajes, hacer una higiene con jabón neutro, y si el oftalmólogo le diagnostica una inflamación, ya los tratamientos que habíamos hablado. El uso de pantallas. Hoy en día estamos muy acerrados a las pantallas, hacer los trabajos online, los niños, nosotros, los adultos. Entonces, es muy importante en niños menores de 5 años, no más de una hora al día. Eso de poner a los niños la pantalla para comer, para la hora de esto o lo otro, no. Eso a la larga tiene una repercusión. Y en mayores de 5 años, no más de 2 horas al día, entendiendo que ahora esto se complica un poco, porque, bueno, todo se hace por ordenador. Mirad a lo lejos. Cuando estamos trabajando muchas horas con la pantalla, nuestro sistema visual está como contracturado. Entonces, es muy importante cada cierto tiempo mirarlo lejos, una ventana, un balcón para relajar ese sistema visual. Cuando estamos concentrados, parpadeamos menos. Eso es frecuente con la conducción, con el ordenador. Entonces, si estamos en un ambiente que necesitamos, o que somos conscientes de que se nos seca el ojo, que se nos irrita, una hidratación. Yo siempre le digo a los pacientes, nos hidratamos la piel, el rostro, el cuerpo, pues los ojos también necesitan. Y es muy importante. Una buena alimentación, por supuesto. Protección con los rayos ultravioletas. Usar gafas de sol en verano, en horas de máxima radiación. Inclusive los niños, hay niños que no pueden llevar gafas, un gorro. Nosotros los adultos también. Y sobre todo, si hacemos deporte, acuáticos o en alta montaña. Los accidentes laborales. Todos los pacientes que trabajan con cosas que pueden hacer daño al ojo, que son muy frecuentes, usar las máscaras, las EPIs, que les puedan proteger lo suficiente. Porque un día puede ser un cuerpo extraño, muy superficial, pero un día ese cuerpo extraño puede entrar muy profundamente al ojo y el paciente puede llegar a perder el ojo. Y por supuesto, no olvidarnos de la visita rutinaria al oftalmólogo con todos los que hemos hablado. Antecedentes familiares de enfermedades, miopes, glaucoma. Y muchas gracias, Terry Pasco. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias. Muchos niños, adolescentes que utilizan las dentillas, gafas y siempre están esperando a terminar y por miedo de que luego se tienen que reintervenir. ¿Cuál es el rango de edad aconsejado? Yo veo muchos niños y les hago el seguimiento, entonces siempre les digo que hasta que no cumplan 21, 22 años, cuando se considera que la graduación está estable, no se puede operar. La graduación tiene que estar estable, tiene que haber una estabilidad de esa graduación entre ocho meses y un año de que no la haya variado. Variado hablamos de rangos considerables, ¿no? ¿025, 050? No, pero sí que haya estado estable durante ese tiempo y sobre todo por encima de los 21 años. Bueno, igual preguntamos, Sandra, ¿tenemos alguna pregunta de todos los que nos están siguiendo desde sus casas? Sí, si nos ha llegado alguna pregunta. La primera es en concreto sobre el tratamiento con Blefex, el que ha mencionado para quitar la suciedad del ojo. ¿Preguntan a ver si es un tratamiento especialmente doloroso en el momento o al irse a casa? El tratamiento es un tratamiento que no duele, es ambulatorio, dura aproximadamente 20 minutos y lo que hacemos es una limpieza. No necesitan anestesia, el paciente está despierto, es totalmente indoloro y pueden ir y venir solos. Que también me preguntan mucho, otra, ¿tengo que venir acompañado? No hace falta, no dilatamos, no ven borroso y es totalmente ambulatorio. Bueno. Llegan cuestiones también sobre cataratas. Hay una pregunta que es a ver si existe alguna edad límite para la cirugía de cataratas. Si es dolorosa la operación y un poquito cómo es el posoperatorio de esta cirugía. No, no existe una edad límite. En la cirugía de cataratas sí que nosotros preconizamos y por dos factores muy importantes, que la catarata es mucho menos complicada o más fácil de operar, menos complicada cuando más tierna. Dejar avanzar demasiado la catarata porque nos complican nosotros los cirujanos porque tenemos que pelear un poquito para trocear esa catarata para luego aspirarlo. Y luego que el cálculo de la lente intraocular, esa premisa que hemos hablado, que poder disminuir la dependencia de las gafas es mucho más difícil o menos acertada a la hora de calcular qué tipo de lente intraocular poner. Hoy por hoy la cirugía catarata se hace con anestesia tópica, ni siquiera es anestesia general. El paciente está consciente, puede hablar con el cirujano, está relajado evidentemente porque tenemos una excelente unidad de anestesia que pone un poquito de relajación. Hay buena música en el quirófano y ya acaba la cirugía, pues la recuperación es totalmente ambulatoria, se va a casa. Con respecto a la presbicia, nos preguntan a ver si una operación a los 45 o 50 años, al ser algo que aparece con la edad, si puede haber riesgo de que vuelva a aparecer una vez operado. Por el mismo principio de que la operación de la presbicia es la introducción de una lente intraocular reemplazando al cristalino, desaparece el factor anatómico que es lo que está produciendo la presbicia. Lo que hemos comentado es la rigidez del cristalino poquito a poco lo que nos hace no poder enfocar de cerca. Una vez que está sustituido ese cristalino por un elemento biocompatible como es una lente intraocular trifocal, ya la presbicia está corregida de por vida. Una persona nos pregunta también que siempre he tenido la duda de si para graduar la vista es mejor pasar por el oftalmólogo y luego ir a una óptica, si es suficiente con ir a una óptica un poco para el tema graduación. Esta pregunta es muy interesante, pero a ver, los optometristas están capacitados perfectamente y bueno, es una carrera que en principio el gran fundamento fue la optometría. Hoy por hoy, a ver, en cualquier sitio, sea óptica o clínica que haya un optometrista, pues la graduación estará bien hecha, sin lugar a duda. También hay otra cuestión que preguntan, a ver si las compañías aseguradoras cubren este tipo de cirugías, en concreto cataratas. Sí, la mayoría de las aseguradoras cubren la cirugía de la catarata. Sí que hay algunas aseguradoras, dependiendo aquí ya de pólizas, dependiendo de antigüedades y todo esto, que puede que no se cubra la lente, las lentes intraoculares premio. Pero esto hay tanta diversidad de mutuas, tanta diversidad de pólizas, que sí, algunas sí, otras, pues lastimosamente no aún. Otra persona nos pregunta que tiene hipermetropía y a ver con qué frecuencia debe ir al oftalmólogo o revisar su vista. Sí, a ver, es recomendable cada año revisarse. La hipermetropía a partir de los 40 años es una de las ametropías que tienden a subir de manera más acelerada, por el simple principio que el cristalino, que era flexible, podía corregir cierto grado de hipermetropía, que ya venía desde la infancia, desde la adolescencia inclusive, y empieza a salir a partir de los 40 años. Y esa es una hipermetropía que le llamamos latente, que estaba escondida porque el cristalino en su función de enfoque lo corregía de manera eficiente. Y a medida que va perdiendo flexibilidad empieza a subir. Yo siempre digo a los pacientes de hipermetropía, pues haceros amigos del óptico, porque cada año y medio, dos años, a partir de los 40, progresivo, nuevo. Y una última cuestión. Comentan que han leído una persona que el ojo seco se puede tratar, pero no curar. A ver si esto es cierto. Y otra pregunta a la misma persona. ¿Puedo llevar lentillas teniendo ojo seco? Es una pregunta muy interesante porque el ojo seco es multifactorial. Hay muchos factores que influyen. En las mujeres, las hormonas tienen un papel importante en la menopausia. El ojo seco es muy frecuente. El uso prolongado de pantallas, la polución. Pero las mujeres, que no hacemos la rayita, las cremas que usamos, se sustruyen las glándulas que están ahí. Y entonces la lágrima no es de buena calidad. Entonces hay tantos factores que influyen que no se cura. O sea, que no podemos decir, vamos a tratar el ojo seco una semana, señora. Que ya no. Porque hay tantos factores que cuando trató esos factores no podemos ir. Sin mencionar que hay enfermedades como las enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, que también producen mucho ojo seco. Entonces, no podemos tratar todos esos factores, por lo cual el paciente siempre tiene que hacer una hidratación constante de los ojos. Dentro del ojo seco tenemos otra vez estadios. Ojos secos leves, moderados, graves, dependiendo de cuál sea la causa. En cuanto al uso de lentillas, es importante hacer un buen diagnóstico del tipo de ojo seco que tiene. Si es un ojo seco leve o moderado, quizás pueda tolerar. Y otra vez existen lentillas, que son como las diarias, por ejemplo, que se toleran mejor que las mensuales o las quincenales. Entonces, hay que hacer un estudio exhaustivo de la lágrima, de la película lagrimal, de saber cómo está ese ojo, cómo está esa córnea, y es donde va a ir apoyada la lentilla. Muchas gracias. No sé si en el público creo que hay algunas preguntas. Alzan por donde tenemos al fondo un caballero, en medio otro y aquí también. Vamos por ahora. Quería preguntar, a ver, ¿qué lente recomiendan ustedes? ¿La monofocal, trifocal? O, y aparte de eso, ¿cuál puede producir más problemas caso de producirlo? A ver, la elección de la lente intracular hoy por hoy es muy personal. Es muy personalizado porque existen muchos factores. Hay que tener en cuenta la edad del paciente, la actividad. No es lo mismo un administrativo que alguien que no pasa muchas horas delante de un ordenador. No es lo mismo una persona jubilada que una persona de edad activa. No es lo mismo un joyero que un conductor de camiones. Entonces, nosotros básicamente hacemos una encuesta, hacemos un estudio muy exhaustivo de las actividades que realiza el paciente antes de poder decidir qué tipo de lente intracular. La lente intracular monofocal tiene, a ver, la característica de poder corregir la visión lejana. Hoy por hoy se está implantando más lentes trifocales o multifocales porque es la versión más completa. Es la que puede corregir tanto de lejos como mediana distancia como cercana. Pero otra vez dentro de las trifocales y las multifocales tenemos que evaluar si el paciente es más lector o es más ordenador para poder potenciar más esa media distancia o esa distancia corta. Entonces, no hay una recomendación general. Es una recomendación específica a cada paciente. Luego hay pacientes que tienen ojo vago y también necesita otro tipo de combinación de lentes intraculares para intentar lograr esa reducción de la dependencia a las gafas. Es que había oído que la multifocal precisamente podía generar más problemas que la monofocal. A ver, la multifocal, en un principio, la primera tecnología, ya vamos avanzando bastante. Hay una versión mejorada de las lentes, tanto trifocales como las multifocales. Si le podíamos llamar como pegas, tenía el problema de que sí que es dependiente de mucha luz. Esto hay que aclarar mucho al paciente. O sea, puede suceder que uno esté operado con una lente multifocal o trifocal y vaya a un restaurante y si la luz esté nueve, pues probablemente no va a leer el menú o la carta. Por suerte hoy disponemos de linternas en los móviles y en todos los sitios, con lo cual con poner una buena luz esto os aseguro que se puede leer. Y luego el tema de los halos nocturnos. Entonces, aquí entra lo que estábamos comentando, la personalización de las lentes multifocales. En realidad, con la nueva tecnología de lentes trifocales, multifocales, hoy por hoy, al poco tiempo el cerebro se encarga de matizar esos halos. Así como la típica mosca volante que a todo el mundo nos molesta, pero al cabo de un mes, si no estamos obsesionados o no pensamos mucho, pues ya no lo vemos, pues esos halos tienden a desaparecer o a disminuir, sería la palabra correcta. Entonces, evidentemente una persona que se dedica a ser un camionero, de hacer viajes nocturnos, a lo mejor no sería la mejor opción mientras esté en etapa activa laboral. Sí, muy buenas. Sí, sí. Respecto al tratamiento de la retina, ¿ustedes contemplan, acaso, emplean técnicas génicas en caso de la retinosis pigmentaria? ¿Me ha oído? ¿La terapia génica? Sí, la terapia génica. A ver, depende del estadio. La retinosis pigmentaria es una degeneración a nivel de la retina, tiene un factor hereditario muy importante. Hoy por hoy existen estudios no concluyentes en cuanto a terapia, o sea, existen tantas diversidades, depende de qué país está. Lo que sí sabemos es que el avance de esta patología puede ser tan catastrófica que la visión queda muy limitada y de hecho conduce a una ceguera, ceguera no de oscuridad total, pero a una ceguera legal sustancial. No existe un estudio concluyente que se esté aplicando hoy por hoy como medida de tratamiento. Por ejemplo, en los países como Cuba tienen sus estudios, pero no sobrepasan más allá de lo que los cubanos dicen o de otros países. En esto yo también tengo que aceptar que yo soy más del segmento anterior que de retina. Nosotros en Policlínica y en el Hospital de Día, cuando tenemos un caso de retinosis pigmentaria, lo que hacemos es hacer de todos los estudios, evaluar mediante estudios electrofisiológicos la calidad visual, pero en la mayor parte de los casos hemos visto que dependiendo de la herencia y dependiendo de la gravedad, pues lastimosamente el paciente va degenerando esas células retinianas. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle o preguntaros, en el caso, por ejemplo, ya con la operación de cataratas efectuada, bueno, si terminas no estando a gusto con lo que te dicen que vas a ver y lo que ves realmente, ¿o crees que se podía, hay otra, hay posibilidad de volver a operar o eso sería contraproducente? No, lo que no podemos, lo que no se puede realizar es la devolución del cristalino. Y esta pregunta es muy interesante porque realmente todas las variables, la más difícil para nosotros los cirujanos o los oftalmólogos es saber la expectativa que se crea al paciente. Nosotros podemos explicar muy bien el tema de los halos, el tema de la buena luminosidad a la hora de poder utilizar o leer con una lente multifocal o trifocal, pero claro, hay muchos pacientes que piensan que van a volver a tener la visión de los 20 o de los 15 años o de los 30 años inclusive. Y esto es muy difícil de evaluar. A ver, solución existe porque si la lente multifocal o la trifocal, el paciente no está a gusto, pues siempre existe la posibilidad de un recambio por una monofocal, con lo cual se potenciaría la visión lejana, pero el paciente tendrá que aceptar unas gafas a la hora de enfocar de cerca y media distancia como es el caso del ordenador. Si existiera un residuo refractivo, ¿qué quiere decir esto? Que no se llegara a corregir o que hacen dioptrías no corregidas luego de la implantación de este tipo de lentes, siempre tenemos la córnea para poder hacer un tratamiento con un eximer láser y poder rectificar estas dioptrías sin necesidad de extraer esta lente y sustituirla por otro tipo de lente. Soluciones existe, pero una vez que el cristalino ha sido sustituido, el cristalino no lo podemos devolver. Y en el caso de la catarata, pues la catarata ya era una opacidad de esta estructura, con lo cual la visión estaba bastante penalizada. Sí, pero, perdona, quiero decir que, por supuesto, el cristalino ya desapareció el que tenías y se instala una nueva lente. ¿Esa lente es retirable y se puede colocar otra? Sí, correcto, es lo que estaba explicando. Se puede retirar por otra. No es tan frecuente, pero lo que más se realiza cuando un paciente no está a gusto con la trifocalidad o la multifocalidad es sustituir esa lente multifocal o trifocal por una lente monofocal potenciando la visión lejana. Pero se puede retirar la lente y se puede sustituir por otra. Vale, por último. Siempre y cuando también, perdón, para aclarar, siempre y cuando no dejar pasar mucho tiempo, porque a medida que pasa, si pasara muchos años es más difícil porque esa cascarilla que os he explicado está más fibrosado y tenemos mayor problema a la hora de retirar esto. Pero sí, sí se puede hacer, se puede retirar la lente y sustituir por otra. Y lo último, pudiera ser que la colocación de esa lente de problema, por ejemplo, que al irte a levantar por la noche el ojo se te quede que parezca una ventosa. O sea, hay totalmente, que te duela internamente incluso. ¿Puede ser motivado por eso o no? Puede ser muchas cosas. No, por la lente intracular no. Pensad que la lente intracular está dentro del ojo. Por eso es un hombre, intracular. Todo aquello que sentimos, me escuece, me duele, me pica, a no ser que sea una hipertensión ocular, está dado por la superficie ocular, que es donde está la inervación, donde están los nervios sensitivos. Entonces, siempre cuando hay alguna molestia, hay que buscar a nivel de superficie ocular y evidentemente tomar la presión intracular o que no haya una inflamación que también puede producir. Pero la lente intracular, una vez que ocupa el sitio cristalino, pues anatómicamente lo que ha hecho es sustituir a esa estructura y no genera ninguna sintomatología. Solamente sintomatología visual. ¿Veo bien? ¿No veo bien? ¿Veo borroso? ¿No veo borroso? Bueno, vale, vale. Se supone que si tienes un ojo operado, verías cuando menos lo mismo, digo a largo, de largo, lo mismo que con el otro, que igual no tienes operado. Podría ser válido. Podría ser válido siempre y cuando depende de en qué edad estamos hablando y depende qué tipo de opacidad o qué tipo de refracción tenga ese ojo. Porque claro, yendo a las dos premisas. Primero, operar una opacidad de medio, evidentemente un ojo ya operado con lente intracular y el otro con catarata, el que tiene la lente intracular verá mucho más claro que el que tiene catarata. Y luego no es lo mismo quitar toda la metropía, corregir la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía del ojo operado y el otro tiene tres de hipermetropía o cuatro de miopía. Aquí hay una diferencia muy importante. El paciente puede o no tolerar, o sea, puede operarse un ojo y puede tolerarlo perfectamente en visión binocular, pero existen pacientes que al día siguiente a la operación ya se dan cuenta de que el otro ojo que no está operado tiene catarata o que está penalizado porque tiene dioptrías no corregidas. Bueno, en mi caso es totalmente al revés, pero bueno. Quiero decir que el que tengo operado, por ese veo peor que por el otro. En el otro no tengo catarata, o sea, es normal. Pero no sé si es un caso raro. Bueno, aquí hay que evaluar un poquito también la circunstancia. Es lo que estábamos comentando. Hay que mirar si no hay un residuo refractivo que se tenga que corregir. Hay que mirar si la cápsula no está opaca. Porque, a ver, todo paciente que lleva una lente intraocular operado de cristalino transparente o operado de catarata, tarde o temprano esa cascarilla que envuelve a la lente intraocular, que envolvía el núcleo cristalino, se va a opacificar también. Y esto a todas las personas tarde o temprano hay que hacerlo como un ojal. Se suele decir, bueno, en los oftalmólogos más antiguos y quedó esta frase, hay que limpiar la lente, se dice. Realmente no es que se limpia la lente. Lo que se hace es liberar parte del eje visual de esa cápsula, que ya se ha vuelto opaca también, para que la nitidez vuelva a ser efectiva. Vale, vale, gracias. Gracias. Para matizar un poquito la pregunta del caballero, luego también evidentemente hay que hacer un estudio exhaustivo del por qué no se ha conseguido esa visión idónea o que se esperaba en ese ojo operado. Siempre hay que estudiar también la retina. Recordate, en el principio de la película de nuestra cámara fotográfica llamada retina, porque claro, si la retina tiene alguna patología, algún cambio oxidativo ya a nivel de la mácula, pues aunque se sustituya al lente, la fotografía final no va a ser buena. Entonces también es importante estudiar el contexto de cómo está el globo ocular. Gracias. Hola, yo tengo problema de ojo seco. Bueno, mi problema es bastante gordo porque lo estoy pasando muy mal. Y casi has contestado a lo que te voy a preguntar, a ver si hay alguna solución. O tengo que ir a algún sitio, no me dan respuestas de nada para el ojo seco, porque estoy operada de catarata, de hipertensión. Tengo el nervio óptico dañado. Y bueno, mi problema más gordo, sé que son más graves las cosas que he tenido, ¿verdad? Pero de lo que más estoy sufriendo es de los ojos secos. Y no me dan nada, quitando los polidios que no me hacen nada. Entonces mi óptico me comentó una vez que hacían un colidio personal con, no me acuerdo cómo se llamaba, que te quitaban sangre y bueno, que tenía una clienta que le había ido muy bien, que consultara con el oftalmólogo. Yo le consulté y tampoco me dio, no sé qué me dijo, que era cuando se tenía mal la fórnea, no sé, no me dio ninguna solución. O sea, no me esto. Y entonces quería consultar eso. Sí, lo que hablamos al principio, es muy importante hacer una visita para saber primero el tipo de ojo seco. Porque podemos tener ojo seco porque tenemos poca lágrima, porque producimos poca lágrima o porque esa lágrima no es de calidad y se está evaporando, no queda en el ojo. Y estadificar, es leve, es moderado, es grave. Entonces a partir de allí también los tratamientos cambian. Normalmente empezamos con un tratamiento de lágrimas artificiales, con ácido alurónico, sin conservantes, gel nocturno. Si lo que el paciente produce es poca lágrima, se puede poner unos tapones lágrimales en el punto lágrimal para que la lágrima permanezca más tiempo. Si hay un factor inflamatorio, que también eso está produciendo, tenemos la ciclosporina que se utiliza. Y en un escalón más arriba tenemos lo que es el plasma rico en plaquetas. Esto lo que hace es, sí, son para estadios más graves del ojo seco. Existe, se hace y entonces por eso que lo importante es consultar, hacer un diagnóstico y estadificar ese ojo seco para ver cómo podemos ayudar. Y bueno, ustedes tienen, es usted especialista, ¿eh? Sí, sí, nosotros tenemos en la clínica para hacer el diagnóstico, el tratamiento. Sí, sí, le podemos ir viendo dónde estamos porque eso es lo más importante, saber. Porque al tener esta operada de glaucoma habrá utilizado durante mucho tiempo gotas, que eso también llevan conservantes, irritan la conjuntiva, la parte externa del ojo y son causas muy frecuentes de ojo seco, el uso prolongado de medicación. Ya, es que cada pregunta o por especialistas en ojos secos, claro, tampoco me han dado. Y también lo que le explicaba, si hay que ver cómo está todo el componente de la lágrima, porque muchas veces tenemos blefaritis, la inflamación del borde de las pestañas, si ahí está inflamada la glándula no produce la grasita que tiene que producir y entonces se evapora. Entonces hay que hacer un estudio y ver realmente cuál es el problema. Pues bien, pues muchas gracias. Ya sabiendo que es usted especialista, pues... Ambos doctores pasan consulta, tanto en el Hospital Quirón Salud, en Donoste, que está en Erguia, y en Policlínica de Ituzcoa. De acuerdo. Sí, sí, buenas tardes. A ver, solo una pregunta. Cuando el ojo se irrita muy a menudo, ¿es suficiente darse un colirio de estos que se compran en la farmacia y ya está? No. Ay. A ver, lo que decíamos, siempre que haya algo que nos molesta o que sentimos que, ¿por qué me pasa tanto esto? Lo mejor es acudir al oftalmólogo. Sí. Porque puede ser una simple irritación porque me he rascado o tal, puede ser una conjuntivitis, puede ser un ojo seco, hay que mirar la presión ocular, o sea, los factores son tantos que siempre que veamos que algo está pasando y con frecuencia hay que acudir al oftalmólogo. Vale, de acuerdo. Gracias, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien en la sala? Yo creo que hemos dado un buen repaso a todas las preguntas, un poco de la patología, de las dudas, de… Bueno, en fin, yo creo que han hecho un buen resumen de la patología más frecuente, la catarata, el ojo seco, donde les pueden localizar tanto en Policlínica de Ipúzcoa como en el Hospital Quirón Salud de San Sebastián y toda la nueva tecnología que ya aportan, tanto a nivel quirúrgico, con el efecto segundo y terapéutico, con el BLEFEX. Muchísimas gracias a todos, tanto a los asistentes de forma presencial como a los que nos siguen desde sus casas. Gracias por acudir y cuentan con nosotros para cualquier duda. No olviden que pueden salir por aquí detrás, ahora se va a levantar el terón para ver la pecera y visitar el acuarium. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.